tigres ricardo y a córdoba ahora servicio nico de bacharabigo a 17 la jugada es toda de sebastián córdoba arrastró la pelota metió servicio adentro del área y Juan Pablo Bigón que viene de Pumas también que tiene su pasado le pegó de pierna derecha inatajable para Julio González explota el volcán la cosa está como empezó porque Bigón pisó el área y metió un derechazo inatajable para Julio González Tigres pone las cosas igualadas Tigres pone el marcador 1 a 1 y sabe si Boldi de la importancia de esta anotación es un golazo es una obra de arte de parte de Juan Pablo Bigón que le pegó con potencia es un gol por México gol que beneficia siendo damnificados por el huracán Otis con 15 alimentos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y 2DN todo desde Sebastián Córdoba David Feitelson bueno la realidad es que cuando no aparecía Tigres le decía yo justamente a Ricardo Peláez que no aparecía Tigres pues ya apareció Tigres y aparece con uno de los jugadores yo diría más infravalorados del fútbol mexicano que no ha tenido no